viernes arrancamos el viernes arrancamos el resumen del fin de semana y mirar cómo hace madre mía otro viernes pasado por agua vamos a coger un cubito y os enseño vamos a poner esto por aquí en poca en poca que tal amigos yo soy joni de la tienda kilómetro vertical ya habéis podido ver otro viernes pasado por agua otro viernes de lluvia y encima no se ve esa ventanita de mejora para el sábado para el domingo la verdad que todavía dan más agua incluso nieve mensajito del dandy por la mañana oye creo que esto no se puede hacer no se puede bajar de 12 horas con esta con este tiempo con sitios peligrosos porque al final se van a meter en picos de europa que no es un sitio sencillo los que seáis de por aquí cerca o conozcáis picos de europa sabéis que no es un sitio sencillo con agua con frío se podría llegar a correr la primera parte aunque para hacer tiempo no se va a poder hacer porque hay mucho barro ya sabéis que atrasa los que hayáis visto el vídeo mío que he subido ayer jueves bueno cuando veáis esto lo subí el jueves y que no había visto que vaya a verlo que mola bastante se puede ver bien el recorrido pues habéis visto que barro había no pues imaginaros lloviendo llueve llueve lleva toda la noche cayendo agua mares viento incluso ya os digo en nieve a mil y pico así que mensajito de carlos en el que me dice oye hay que aplazarlo no lo veo no hace bastante malo y la verdad que bueno porque estoy con él le apoyo no se puede bajar de esas 12 horas por hacerse que podría llegar a hacer es peligroso vale y entonces nosotros si conocemos la montaña esa segunda parte se puede convertir en algo peligroso que podría llegar a hacer sí pero ni siquiera vas a bajar de las 12 horas y al final es un intento que quiere hacer él él no es hacer el desafío por hacerle no es hacer el recorrido de los 86 por hacerlo si no es hacerlo y rondar esas pedazo de 12 horas que ya sabéis que estuvimos hablando el otro día en el coffee que cualquier otra edición del desafío cantabria esas 12 horas rondando 10 minutos arriba 10 minutos abajo siempre ha sido pudium en el desafío ya os digo 11 45 12 y 10 siempre ha habido primero segundo y tercero sobre rondando esas cifras así que es un proyecto bastante chulo que hay que darle bastante gas y creo sinceramente que lo puede hacer pero claro tiene que ser un terreno un poco más seguito no sé o por lo menos que no haya esa previsión de frío de lluvia y demás que le deje por lo menos correr no sé tengo ganas vamos a aplazarlo al día 11 y tengo ganas de ver cómo se desarrolla es cierto que la previsión para el 11 tampoco es buena pero qué le vamos a hacer ellos sí que no quieren tanto alberto y carlos no quieren alejarse mucho de la fecha inicial porque al final estás preparando una ultra y no sólo preparando para acabar lo que estábamos hablando ahora no sólo están preparando para acabar esos 86 sino para romper esas 12 horas es un entrenamiento un poco más específico dentro de la ultradistancia también hay que hacer esas tiradas de series esos cambios de ritmo y al final quieres tener ese puntín para la fecha más o menos escogida así que tampoco te puedes ir muy lejos de este fin de semana la semana que viene pues bien lo podrías mantener irte ya a 15 días pues o sigues aumentando tu rendimiento y haciendo algunas técnicas o algún entrenamiento un poco específico o al final luego las 12 horas se puede se puede pagar pero bueno cruzaremos dedos de momento ya he dicho que he suspendido así que oficialmente no tenemos breaking 12 para este fin de semana esperemos que para el siguiente por mi parte no tengo ni idea lo que voy a hacer este fin de semana vamos a ver qué es lo que surge porque tenía todas mis planes estaban puestos en ese desafío cantabria en hacer seguimiento ya sabéis desde las 4 y media de la mañana que iba a estar yo con mi furgoneta para empezar a habituallar tanto la parte de la salida como toda esa primera parte teníamos intención pues eso de ir con la furgoneta mesa si ya sea además y bueno pues también mis planes ahora pues se modificará un poco y veremos a ver qué surge este fin de semana así que nada venga vamos a darle cañita que estoy a media hora de abrir la tienda y me tengo que poner las pilas como veis sigue lloviendo aquí en torlavega lluvia agua fría y a ver quién ha venido hoy a ver quién ha venido quien es este que lleva la chaqueta de kilómetro vertical pues nada acabamos las vacaciones ya estamos otra vez aquí hay que venir a ayudar un poco al equipillo pero bueno vengo un fin de semana y va y carlos y se me raja porque ve un poco de lluvia coño que estamos en cantabria macho que quieres que haga sol o no estamos en octubre de cantabria por lluvia hasta nada más y mi grande y mi grande ya le ha traído cafetito el cabrito y polquita a la cabeza y polquita por nada y me que se acaban las vacaciones y hasta otra vez aquí el desaparecido vuelve el secretario de returns aquí está le falta tiempo darle tiempo porque a ver se tiene que hay otra vez a lo que es el tema de volver a correr de volver algún día salía al monte de volver a tener contacto con los corredores bueno es el secretario necesitaba vacaciones y bueno pues ha cogido unas vacaciones de estas de seis meses que hombre poco a poco irá reponiendo darle tiempo darle tiempo no pide otra cosa darle tiempo ahí está y define que me ha hecho una muy buena le digo tengo ganas de una de tapas y me dice pues a león de tapas y aquí estamos y mi yo aparte tomando el café cuando un geo de sereno se habéis jugado alguna vez al juego de adivinar exactamente qué punto te quedas en el google maps muy entretenido dan y para frikis como nosotros pero muy entretenido de pasar el fin de semana no hace más que llover y llover y llover así que no vas a entrenar este fin de yo vengo de entrenar ahora ya que hay o dan y gallo están los gallos y los pollucos los gallos y los pollucos como nosotros y bueno que mañana vas a hacer algo no ahora que darle también cuántos kilómetros maya toca por lo menos habrá que hacer 20 toma ya es la diferencia de los gallos estamos nos vamos nos vamos nosotros dan y dan y no podemos no podemos con eso no podemos nos matáis hombre buenas tardes ahí está luis y mi compañero de fatigas el otro día en el en el trail del desafío y aquí a la máquina alberto la máquina de machín al final que se fastidió y eso que sale un poco el sol ahora por allí se ve un poquitín por ahí el sol pero el terreno como está para mañana dan más está nevando has visto las imágenes como está nevando arriba está nevando muchísimo temperatura baja se fastidió me cago en la leche y mira yo a priori he tirado de teléfono y dan peor para la semana que viene pero bueno es que está el tiempo tan loco verdad y está el tiempo que el tiempo tan malo para la semana que viene pero bueno vamos a esperar a ver el viento el frío el agua al final son muchos factores y la ciclogénesis el otro día cuando estábamos hablando del copital no sé si has visto el copital alberto estábamos nos lo mandaron mensajes la gente en directo nos decía eso que estaba que estaba mal que se iba a poner mal el fin de semana que llegaba borrasca incluso un chico nos pasó un parte meteorológico en el que daban bastante nieve y no ha fallado porque hoy han caído los primeros copos no la primera nevada ni primeros copos ni hostias la primera nevada ha caído ya en fuente de y ojito una pena porque llegamos ahí entrenando un par de meses y suelto los fines de semana y encima específico entreno específico no quieres hacerlo pero bueno pero bueno cuentas el secreto alberto el secreto del por qué no se para y no vas a ir a hacer el desafío este fin de semana se aplaza pero qué vas a hacer este fin de semana tiradas largas un par de ellas por lo menos de cuántas horas cuatro horas y cuatro horas las dos dos tiradas de cuatro horas esto es un gallo para el equipo a plus plus ahí está para el equipo a plus plus ya lleva aquí mira mira secreto secreto aquí que lleva que llevará que se vea amarillo y azul a ver si alguno en los comentarios escribís que está desenfocado que llevará en amarillo y azul sorpresón se puede ver se puede intubir bueno vamos a seguir con la charlada y vamos a seguir con el fin de semana a ver si me atrevo yo a salir al monte aunque sea media horita o una hora a ver si me atrevo yo vamos a seguir con el fin de poco muy buenos días arrancamos el sábado ya estamos aquí en la tienda estamos en kilómetro vertical sábado que iban a empezar al oro hoy iba a empezar las quedadas del mono vuelta a la normalidad invernal en torre la vega os acordáis no los que soy seguidores de hace tiempo del canal saberlo de las quedadas del mono que hacíamos con juanma esas salidas por por ciudad por asfalto alejándonos un poquitín por aquí por por caminucos de aquí pero de asfalto no y va a empezar hoy pero llueve 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 exagerado ayer todo el día ayer toda la noche ha bajado a temperatura de golpe y me he rajado me he rajado vuelta al estómago me he rajado y le he dicho a juanma que no que no le dije anoche son las 11 de la noche que no me veía para salir a correr para empaparme para estar aquí la tienda y dije na 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 juanma no me retiro me retiro que mañana el domingo además para hacerlo un poco express porque ya sabes que la cara del mono pues al final yo tengo que abrir la tienda los sábados por la mañana entonces pues hay que hacerlo un poco express rápido que a las 7 de la mañana afrontada luces llueve mojate cámbiate el pincho ven viene ven van pum abre la tienda entonces le he dicho mira mañana el domingo podríamos ir al dobra mañana que el domingo que siguen dando agua y va a llover pues bueno pues igual por la mañana que vamos al dobra pero voy más desestresado voy que puedo ir andando que puede tranquilo y demás aunque me vaya mojando membrana rala y puesta encima y que bueno pues que vayan pasando los minutos o los kilómetros y demás no por el dobra hoy me vengo a la tienda cafecito caliente y a ver el campeonato de españa de trail running que lo tengo aquí en directo son ahora mismo las 9 y media de la mañana en el reloj este aunque no se pueda ver a ver si le cambio de pilar de una vez creo que me marca a las 7 de la tarde son las 9 y media de la mañana campeonato de trail running que bueno pues vamos a ver ahí a borjita vamos a animarle a tope a nuestro kv team que ahora viéndolo como se suele decir con el desde la barrera y una vez celebrado pues ahora te queda esa esa cosilla de jolín podríamos haber ido todo el equipo y haber estado ahí en el campeonato de españa de trail running por licencia de atletismo ya sabéis que campeonato españa de trail running por licencia de atletismo y en los campeonatos los de la licencia de montaña se llaman campeonatos de carreras de montaña ya sabes esa diferencia que hay con licencias nosotros este año la verdad que teníamos las dos licencias tenemos tanto federación de montaña como federación de atletismo cogimos las dos licencias para club para equipo sobre todo para nos hacía falta para el tema de borjita para los campeonatos para el tema de la selección le hacía falta las dos licencias así que bueno echamos para adelante y tenemos las dos licencias y que podríamos haber ido de hecho pues viendo un poquitín informándonos un poco de la carrera no va a ver era el campeonato de españa también por club por federación de atletismo pero no lo va a ver porque no han llegado al mínimo no que el mínimo son participantes tres equipos y sólo hay dos equipos apuntados así que no han tenido un tercer equipo para poder batirse para poder hacer un podio así que anulado de hecho hay muchas categorías que están corriendo solo hay o no un campeonato españa típico en el que todo el mundo estaba con miedo de me apunto no me apunto si se suspende porque ya sabes todo lo que está pasando cuántas carreras han suspendido a una semana entonces la gente yo creo que ha estado con el freno echado y por eso no ha tenido esa convocatoria que suele tener normalmente un campeonato de españa yo creo que la gente ha dicho ostras así me voy a apuntar además un campeonato la palma que tienes que coger pues esos aviones que tienes que contar con muchas cosas y dices ostras lo hago todo y de repente me veo que me lo suspenden a una semana como nos pasó nosotros con el campeonato de españa de en málaga ya sabéis que nosotros íbamos a ir en marzo era el campeonato de españa no me acuerdo si era el 20 y pico por ahí y acordaros que el 14 fue cuando el el confinamiento global de toda españa y nos quedamos a siete días de poder ir a la al campeonato de españa por federación de montaña por equipos y al final pues eso nos vimos como con el vuelo que no se quedaba en el aire la casa que habíamos alquilado se nos quedaba por ahí tirada que no te devuelven el dinero que si aquí te aplazo que si aquí no sé qué así que íbamos con miedo mira lo que nos pasó con lo de málaga decimos hoy nos apuntamos aquí que nos volvemos a quedar tirados con aviones con tal con hotel así que bueno que le vamos a hacer ahora lo ves como añoro no porque están corriendo le entra el salseo sobre todo aquí que hace malísimo y ahí hace increíble increíble se ve todos ahí como con buena temperatura bueno no rayo más que yo también tengo ganas de seguir un poco el campeonato de españa y ver cómo va a tomarme el cafecito caliente y enseguida abrir la tienda vamos vamos a por el sábado venga vamos borjita vamos le tenemos tercero el tercero de tercero le tenemos a la borjita pero como le veis ya es recortando recortando de menos a más de menos a más vuelve a hacer un borjita y empieza la fiesta y la verdad que la verdad es que forcades y andrew simón muy fuerte muy fuerte mirando tenemos andrew simón aquí con borjita aquí sí que le cogí la tostada aquí está borjita primero y andrew simón que 12 segundo en ese desafío cantabria tanto hablar de desafío por mí la foto del año aquel que fue campeonato de españa ahí está borjita que se puede ver más menos y andrew simón y el chileno gran corredor así que estamos aquí animando como vamos llevamos toda la mañana nunca aquí animando ya borjita a tope a tope vamos a ver si lo consigue el catalán y sobre todo lo decía mira ahí se ve a borjita ahí se ve a borjita a vista de drone y no le coge ni el drone no le coge ni el drone va a fuego tú y llegando va a fuego madre mía madre mía tú impresionante que río es hoy le coge borjita recordando las dts que le pusieron en forma vamos ahí vamos ahora al cruce de carretera se vuelven a meter en una pista a mano izquierda ahí le tenemos ahí le tenemos mirar qué ritmo sí sí métete a izquierda a izquierda a izquierda venga para adentro te voy guiando yo desde aquí que lo veo todo a vista de drone vamos borja dale dale gar vamos grande borjita que grande tercero grande borjita y está pasando el control de material están pidiendo ya sabéis que tiene que llevar todo el material obligatorio está sacando todo el material obligatorio ahí está grande borjita tercero que rabia lo ha soltado todo vamos allá llega ya zair que llega cuarto y llega también como un avión eh ahí le ves mira la bajada ya tiene la meta y como un avión ahí también que grande borjita enhorabuena 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 que grande vaya remontada entre buenas y no tan buenas es que es difícil no porque al no tener competición al tener este ritmo de competición es difícil saber las sensaciones que tiene ahí está Juanma Maserati imponiendo el ritmo bueno dándole caña el domingo estamos como cabras en otras palabras está cayendo igual ahora por aquí que vamos emboscados se nota menos nos está cayendo el diluvio madre mía que mojadura así había de pijama dice Juanma todavía no hemos traído las tijeras de podar pero dentro de poco se podrá hablar de sorpresilla dentro de poco verdad Juanma de momento top secret es porque muchos estaréis viendo el vídeo y estaréis diciendo pero donde narices se han metido estos es el dobra eh esto es el dobra pero quién sabe a ver hay una pista lo enseño o no lo que hay es que si enseño para allá igual no se ve por la lluvia pero ahí está la cruz está la capilla donde estaremos tachán tachán dentro de poco más sorpresitas más sorpresitas estaros todos atentos al canal a instalará porque esa vecina cosilla chula madre mía te hace frío Juanma sí wooo huuuu jol 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 ¡Es un gran bolo! ¡Suscríbete! 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 Hay que tirar de más de... Si es que nos va, nos va el barro, nos va el barro. Y bueno, pues nada, vamos a seguir con el fin de... Fin de peli, manta, sofá, porque es lo que hay, ¿eh? Lluvia, sigue dando más lluvia para luego para la tarde. Estaba preguntando a Juanma cómo daban y dan malísimo. Y para el lunes también, ¿no? Para mañana. El parque primero nos parece que siguen dando bastante lluvia. Así que lo del breaking 12. Bueno, ya parece que amaina un poco el frío, que ya dan menos frío. Sí, pero el breaking 12 de Carlos se complica porque el fin de semana que viene... Sí, el fin de semana que viene da más frío y agua a través de mi lado yo. Y otra vez vuelve a bajar las temperaturas, 12 grados... O sea, nosotros creo que lunes, martes daban agua. Miércoles, jueves volvía un poco la mejoría. Mejoría, pero luego a partir del viernes, sábado y el domingo yo creo que algo peor daban otra vez. Cago en la leche, tenemos una hora de hacer lo del breaking 12. Hay unas ganas. Yo creo que va a tener que esperar, ¿eh? Bueno, vamos a cruzar dedos, vamos a cruzar dedos porque esto del tiempo ya sabéis cómo cambia. Así que nada, voy a dejar el fin de aquí. No voy a grabar mucho más, tanto que voy a estar en casa de sofáceo. Así que espero que os haya gustado el fin de semana. Si es así, ya sabéis, darnos un like grande. Juanma, ¿cómo tienen que dar el like? A ver, ¿así de grande? Así, un like bien, 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 bien grande. Dos no se pueden, eso puede. Darle al like, compartir, suscribiros y todas las cosas. Nos vemos esta semana que hay Coffee Trail y veremos a ver qué dice de Carlos si lo hace este fin de o no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!